Muy buenos días, presentando Oscar del Río, su noticia regional, calidad informativa. A continuación nuestros titulares, indignación en Paraguaychón, por Cielo de Frontera, en el campo tecnológico Mobile World de Alcatel World. Y en los deportes, en estos momentos se enfrenta el Junior de Barranquilla con Deportes Tolima, por Copa Suramericana, en el segundo más de caída. El presidente de Venezuela, Nicolás Mauro, ordenó el cierre definitivo de la frontera colombo-venezolana a la altura del municipio de Paraguaychón. Miles de personas se encuentran indignadas por la decisión que tomó el mandatario, paralizando comercio y afectando a los estudiantes, tanto colombianos como venezolanos. Por otra parte, el avance tecnológico del momento en el Marwatch tiene sistema operativo superior a un teléfono Android. Resistente al agua, dura 2 a 5 días cargado con tan solo una hora de carga. Tiene monitores de frecuencia cardíaca, entre otras funciones. Y por último, en los deportes, Junior perdió su clasificación a los octavos de final de la Sudamericana ante el Tolima, con un parcial de 2 por 1 a favor de los pijados. Estas fueron las noticias. Los esperamos en nuestra próxima emisión. Feliz día.